Bueno, llegó diciembre de 2001 con los cinco presidentes sucesivos y fue ese el momento en donde hubo una especie de hipertrofia del Club del Troesque, algo así como 60 clubes a fines del 2001 hubo que organizar cerca de 6.000, un impacto sobre 6 millones de personas. La idea de un Club del Troesque es muy sencilla, la gente el día de la semana se reúna, comenzamos a idear un sistema operativo que permitiera a la gente realizar intercambios de cercanía con otros individuos y generar bienes, servicios, hacer circular conocimientos y así nació el Club del Troesque en esa fecha, el día del trabajo, un año muy especial donde el efecto, digamos, la convertibilidad empezaba a dar algunos indicios de que podía sobrevenir la crisis. No pensábamos que la crisis podía ser de la magnitud que tuvo cinco años después, pero bueno, la idea fue armándose. El primer club del Troesque se realizó en Bernal y comenzó a replicarse en otros lugares. El modelo funcionó con una distribución de bienes, servicio de la sociedad, solidariamente actúo para sobrellevar una crisis que hizo desaparecer el dinero, impensado para un ciudadano de a pie. que el dinero se secuestrará, que los bancos no liberaran depósitos, esa idea del corralito de hacer circular los pesos a través de una tarjeta de débito. Bueno, todo eso fue realmente explosivo. Los pensamientos que de alguna manera provenían de la política, tradicional, no condecían con la realidad. La gente cuando se aproximaba y ya con ese salto de desempleo, bueno, contaba su situación y muchos desconocían sus destrezas, valores que tenían en su conocimiento, en su experiencia y que podían ser vinculantes para estrechar lazos con otras personas. La mayoría de los damnificados por la crisis del 2002, recuerda que el ciclo del Treke fue un lugar que sirvió de refugio, pero terminada la crisis, dejó esa experiencia dolorosa un poco en un lugar hermético de la memoria. El ciclo del Treke sigue con bajo perfil y, como siempre, se restituyó, digamos, a la gente que realmente imagina esto como un camino para replantear la economía, las reglas de la economía. El hecho que no ha ocurrido en estos 20 años. ¡Gracias! ¡Gracias!